Para este fin de semana, ¿qué se viene? Algo, un evento muy esperado, ¿no? Exactamente. Porque ya está haciendo huella en la región. Claro. Porque ya a esta fecha todo el mundo empieza a preguntar, che, ¿y cuándo el concurso que se hace en Madariaga, de asadores? Javier Volpati, Secretario de Producción de General Madariaga, ha sido muy gentil en atendernos. Javier, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Raúl. Un saludo ahí a tu equipo, a la gente que te está siguiendo, que sé que es mucha y mucha de acá de la zona. No, el agradecimiento es nuestro por darnos esta posibilidad de difundir las actividades que nosotros hacemos desde acá y para toda la región. Bueno, me siguen para, te decía, nos siguen para cobrarnos a veces, pero a veces nos siguen también por las cosas que invitamos a hacer. Y esta es una invitación espectacular, poder asistir a este concurso, que no solo va a demostrar quién es el bueno o el mejor, pero para eso hay que testearlo. Testearlo significa la obligación de sentarse a comer asado. Mirá que macana, ¿no? Qué compromiso. Sí, qué lástima. Bueno, sí. Contanos un poco de qué se trata. Los pormenores, a ver. Sí, este viernes 13 y sábado 14, a partir de las 10 de la mañana, vamos a tener un evento general, que nosotros lo llamamos Sabores de Mi Pago. Y en particular, el sábado, vamos a tener el concurso de asadores, el sexto concurso de asadores de acá de General Madriaga. Te cuento, va a ser en el puesto o paraje La Invernada, a 5 kilómetros de la rotonda de Pinamar, en la mano que va desde Madriaga a Pinamar, que es un paraje rural, es un puesto de una antigua estancia. Fundadora, una historia impresionante aparte, ¿no? Exacto. Eso nos quedó por una donación de la familia Guerrero, un predio de 24 hectáreas, donde hoy está, digamos, lo que queda de un viejo puesto de estancia, ¿sí? Con una materia muy interesante. Interesantísimo. Tenemos nosotros un proyecto ahí para poner en valor todo ese predio. En detalle, para este fin de semana, como te decía, a partir de las 10 de la mañana vamos a tener toda una oferta gastronómica regional, ¿sí? Donde se van a presentar platos, o la gente que quiera ir va a poder llegar y comer platos relacionados a la producción local, ¿sí? Tanto de verduras, de fruta, de carne, sea carne de vaca, de cerdo, de cordero, ¿sí? En diferentes preparaciones. Va a tener un paseo muy interesante de emprendedores, con Emprende Pinamar, ahora nos acaba de confirmar la gente de General Lavalle, obviamente del mercado de la estación de General Madrid. ¿Vendrán con las tortas negras ahí de General Lavalle? Esa fue mi primer pregunta. Sí, la panaría. Tortas negras no van a traer, pero van a traer otras especialidades, ¿sí? Va a haber mucho pastelito criollo, que eso a la gente le encanta, ¿sí? Y también vamos a tener una carpa institucional, ¿sí? Donde se van a dar diferentes charlas, clases de cocina en vivo. Por ejemplo, la UADE va a estar dando charlas referidas a la preparación de diferentes platos con productos regionales, como por ejemplo el pejerrey, ¿sí? Se va a dar una charla también de elaboración de chacinados. Vamos a estar con los productores de la sala de elaboración de alimentos municipal, que es una serie de emprendedores que están todos trabajando con nosotros en una sala de elaboración que tenemos. También va a estar el mercado concentrado, donde los pequeños productores van y llevan sus productos para la venta, junto con la producción de kiwis. Vamos a tener kiwis a precios más que razonables, para que la gente prueba los kiwis de acá de Madrid. Claro, recordemos que Macedo es una productora muy importante de kiwi para la zona, ¿no? Es el primer lugar en la Argentina donde se produce kiwi a nivel comercial, ¿sí? Las plantaciones ya tienen más de 20 años, ¿sí? Y hoy tenemos dos productores muy importantes que exportan el 95% de su producción, ¿sí? La producción de miel, estaba viendo también, van a estar... Producción de miel, y se va a dar una charla sobre miel, ¿sí? Con un apicultor, Matías Muccelli, que es un especialista y es un fanático de la producción de miel. También va a estar la presentación de vinos de la bodega Gamboa, que es una bodega que se está instalando en Madriaga en estos momentos, y traen vinos de otro emprendimiento que tienen acá en la provincia de Buenos Aires. Mirá cuando dentro de un par de años ya se fraccionan vinos regionales. ¿Va a ser un atractivo más? Sí, tenemos vinos, todavía no están disponibles comercialmente, pero ya hay vinos en el proceso de pitivinificación de Macedo, ¿sí? Y aparentemente con muy buenos resultados. No te puedo dar fe, pero aparentemente tienen muy buenos resultados. No, estaría bueno dar fe uno en cara propia, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, no faltará la oportunidad realmente. Bueno, ¿cómo se está moviendo toda la región, Javier? Realmente es un ejemplo de regionalización, creo, que se está ofreciendo. Exacto. Vos sabés que desde hace un tiempo nuestro intendente siempre pensó en la regionalización, en hacer cosas en conjunto, que Madriaga también sea la posibilidad de la gente que está visitando Pinamar, Villagés, el Partido de la Costa, que vengan a conocer un poco de lo que es nuestra tradición, nuestros paseos, nuestras lagunas, los museos, ¿sí? Y creemos que la Invernada justamente es nuestra puerta de entrada para que la gente conozca la cultura de Madriaga, ¿sí? No solamente de Madriaga, como hablamos, ¿no? También que sea un lugar de reunión para los partidos vecinos, ¿sí? Así que, sí. Javier, hablemos un poquitito del concurso, ¿no? De lo que va a suceder el día sábado. Hay instituciones que ya están con sus representantes confirmados, ¿verdad? Exacto, sí. Tenemos ya varias instituciones que confirmaron su presentación. Te cuento que ellos, el concurso en sí es un costillar de entre 9 y 10 kilos, que se comienza, se prende el fuego entre las 9 y las 10 de la mañana, ¿sí? Para que en un sector determinado hay un jurado que va evaluando diferentes características, por ejemplo, la presentación, el orden que tienen ellos en el lugar de la cocción, ¿sí? Y llegado a partir de las 12, según los turnos, van entregando al jurado las porciones de la carne asada, ¿sí? Bien. Y bueno, ahí el jurado, que está formado por varias personas. ¿Es el mismo del año pasado? No, no, no. ¿ Cambió? Ha cambiado el jurado. Hay dos o tres representantes que son los mismos, Bueno. Pero tenemos nuevos invitados para que formen parte del jurado. Ok. Y ellos van ahí evaluando, ¿sí? El punto de cocción, el sabor, la presentación. Suman también, como te decía, la forma en la que elaboraron el asado. Recuerdo que hace un par de años atrás era todo tan parejo que... Y había sido un día tan particular, ventoso, que una de las cosas que se puntuó fue la habilidad del asador. Y el asador que había hecho la costilla entera sin marcar fue finalmente el que se llevó el premio, ¿sí? Para la institución. Ah, muy bien. Porque no es lo mismo cocinar un costillar con la costilla entera que marcar la vida de la mitad. Claro, es más difícil. Lo más perjudicial para la vista es cuando sacan así la costilla hacia un costado. Eso realmente perturba a mucha gente. Más depende del horario del día, ¿no? Va a ser muy desafiante poder ir a mirar y estar como un simple espectador. Hay que participar, hay cuchillos, manos. Sí, sí. Y aparte después sacarlo está disponible para la venta. Claro, claro. Es un espectáculo como, porque si bien se hace ese costillar para el concurso, cada institución lleva, por ejemplo, para darte un número, seis, siete, ocho costillares más. Claro, para la venta. Trabajeros, lechones. Y están todos alrededor de un gran fuego y que eso realmente es lo, por lo menos a mí y a un grupo de personas, es lo que más nos gusta. Estamos mostrando ahí lo que es la cultura nuestra de la carne al asador, la cultura del gaucho, la cultura del pago, ¿no? Y es la verdad un espectáculo hermoso, a mí me encanta. Bueno, realmente veo que hay un Madriaga autosustentable, podría decirse, ¿eh? Porque hay dulces, salados, hay para todos los gustos y todo con producción local, inclusive se suma el vino. Así que bueno, nada ya falta, digamos. Faltas vos, nada más, que puedas ir a visitarlo. Son tres días, este... Dos días. Dos días, perdón. Viernes y sábado para poder disfrutar de un día de campo, primero que nada, y luego conocer un poco de historia, escuchar música y, por qué no, sentarse a degustar una porción de ese asado concursante, ¿eh? Sí, no quiero olvidar de mencionarles que también va a haber un espacio para que las familias puedan ir con sus hijos con juegos, ¿sí? Sí, inflables, etcétera. También va a haber paseos a caballo, ¿sí? A caballo y a carreta y sulqui, ¿sí? Y también va a haber shows en vivo, sean de danzas y de música, ¿sí? Durante todo el día. Y otra cosa que es muy importante, que la entrada es libre y gratuita, ¿sí? Así que no se va a cobrar una entrada, así que, bueno, esas son cosas que nos parecen muy importantes. Perfecto, Julio ha estado entrenando estos días para ir agarrado del cuerito que van a tirar con un caballo, así que, bueno, estamos viendo a ver si algo de eso podemos implementar, ¿viste? Y es un campeón también, y otro campeón es con el tenedor, por supuesto. Yo voy a decir algo, Javier, me gustó mucho, yo sé que esto fue por una ocasión especial, pero cuando se hizo ahí en temporada, de verano. Sí, sí, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Bueno, veremos en el verano, vamos a seguir haciendo más eventos, ¿sí? No sé si puntualmente el concurso de asadores, pero más eventos vamos a seguir haciendo porque para nosotros es un lugar estratégico y, como te decía, ¿no? Es un lugar de comunión para toda la región. Claro, claro que sí. Javier, gracias por atendernos, has sido muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, como han hecho ustedes la invitación, la vuelvo a reiterar, este viernes y sábado, a partir de las 10 de la mañana, están todos invitados a que vengan al puesto de Invernadero. Nosotros pagamos la entrada, eso va por cuenta nuestra. No, no sé, es gratis. La comida la pagan ustedes. Tuvieron muy rápido. Gracias, Javier, un abrazo. Un abrazo.